Le damos el pase entonces al concejal Marcos Turón para que nos cuente un poquito acerca de este proyecto de ordenanza. Marcos, ¿cómo estás? Buen día. Hola, buen día Natalia, Chiche, Gustavo. Bueno, encantado de estar en su programa, es la primera vez, así que agradeciendo la oportunidad de poder expresar un poco en lo que andamos trabajando. Bueno, te damos la bienvenida. Por supuesto están los chicos escuchándote del otro lado, cumpliendo la cuarentena. Nosotros estamos haciendo así como un bypass y están cada uno en su domicilio, pero que están presentes aquí, así que van a charlar con vos también. Contanos un poquito de qué se trata este proyecto de ordenanza. Bueno, este proyecto obviamente tiene que ver con esta situación tan particular y excepcional que está viviendo el mundo, el país y obviamente Azul no escapa a eso, este momento de crisis sanitaria, pero también crisis económica. Y bueno, en mi caso, viendo de qué manera se va de alguna forma deteriorando todo el tejido socioeconómico de la ciudad y la necesidad que hay en la gente, advertí que por ahí sería atinado durante el lapso de este año destinar los fondos de la ordenanza 3000 que se nutren del aporte de todos los azuleños a cubrir otras necesidades que no sean obras de alumbrado público, que por otro lado, dado esta crisis sanitaria y demás, tampoco se estarían ejecutando al ritmo que se venían haciendo. Entonces, en definitiva, los azuleños estamos aportando a un fondo que hoy es dinero que está descansando en una cuenta bancaria, desvalorizándose porque todos los insumos para instalaciones eléctricas son en dólares y sabemos los altos que está pegando el dólar y creo que bien vale la pena considerar la posibilidad de utilizar esos recursos, repito, durante este año, en otro tipo de acciones que tengan que ver básicamente con lo que es salud, con lo que es desarrollo social y obviamente, en definitiva, también atender si se puede el tema de los comercios locales. Yo la verdad que cuando me nace esa idea, a mí lo hice pensando solo en los comercios que están pasando un momento difícil, pensando en el arranque después de la epidemia, que tengan algún tipo de recursos para poder reiniciar sus actividades, pero la realidad me hace ver que existen otras necesidades, entonces uno lo que hace a través de un proyecto de ordenanza en definitiva es poner a disposición estos fondos del Ejecutivo Municipal y teniendo como premisa estas tres prioridades que te nombré. Marcos, buen día. Salud, desarrollo social y desarrollo económico. Buen día. Chiche, te saludo. Sí, Chiche, ¿cómo estás? Bien, Marcos, ¿de cuánto dinero estamos hablando? ¿Cuánto sería esa plata que está en la cuenta? Dentro de la cuenta hay dinero que está acumulado, que viene del año pasado y parte de este año, y dinero que va a ingresar. Hay que conciliar bien los números con la CEAL, pero es un fondo que ronda como mínimo los 10 millones de pesos y puede ser un poco más. Así que son unos cuantos millones de pesos que, te repito, hoy por ahí están en una cuenta bancaria y hay otras necesidades en la localidad. Todos lo que estamos viendo, que la demanda de alimentos va increciendo, no cesa. El compromiso de llegar con alimentos cada 15, 10 días ya está planteado. Ahora la gente lo está esperando y hay que cumplir con ese tipo de situaciones. Y tenemos un gobierno municipal sumamente dependiente de los recursos que envíe provincia y nación, pero hay una realidad que cuando el recurso no viene de provincia y nación y no se puede llegar a la gente, la gente va a recurrir al municipio y hay que darle una respuesta. Y creo que sería una buena posibilidad para que el Ejecutiva tenga algo de margen mínimo, pero para dar una respuesta en caso que no se llegue con la ayuda de provincia y de nación, tanto sea en desarrollo social como también en el área de salud, que no falten insumos en el hospital, que los profesionales de la medicina, los enfermeros tengan los recursos para comprarse su ropa, para hacer el recambio de ropa. Yo estoy viendo con mucha tristeza y preocupación que los profesionales de la salud argentina, todo el sistema de salud tiene un índice de contagio del virus muy alto y eso me preocupa porque por ahí se está invirtiendo muchísimo dinero en aparatología, pero si se te empiezan a enfermar los actores que trabajan en el sistema de salud, estamos en un gravísimo problema también. Así que en definitiva hay un fondo limitado, pero que apunta a cubrir esa necesidad en el caso que surja. Y si tenemos la suerte que... Gustavo te saluda, buen día. Buen día. ¿Considerás que va a ser sencillo o no tanto, tal vez, la negociación con la CEAL? Habida cuenta que la CEAL por ahí dispone de ese dinero para, por ejemplo, las mil luminarias, ¿no? Cada actividad que hace toman ese dinero. ¿Considerás que va a ser sencillo el tratamiento del tema? A ver, yo normalmente cuando elaboro un proyecto, antes de ponerlo en consideración de, sobre todo de la comunidad, pero inclusive hasta de mis pares, trato de cerrar ese tipo de situaciones. Y si un proyecto es lindo al oído, pero es inviable, directamente no lo presento y muchas veces me ha sucedido. Yo ya me reuní, va un grupo de concejales, ya nos hemos reunido con autoridades de la CEAL y hemos saneado esa situación y quiero rescatar también la voluntad de las autoridades de CEAL de entender cuál es la situación, así que se pusieron a disposición y con CEAL por lo menos está todo charlado y ellos nos dieron el visto bueno de que le parece algo adecuado en este momento y obviamente quizás le cause un perjuicio o no, se supone que ese dinero está afectado y no se usa para otra cosa y ya te digo, como el plan de obra pública respecto del alumbrado este año no se va a ejecutar al ritmo que venía, por cuestiones obvias, es dinero que queda en una cuenta. Así que la parte de CEAL estaría saneada porque ya nos hemos reunido y ellos, te repito y lo recalco, han tenido la mejor predisposición y es una suerte para todos los azuleños que la empresa prestadora de energía en este caso sea azuleña porque uno rápidamente cuando tiene un problema o una situación se puede sentar con los que deciden, achar, explicar, fundamentar sus proyectos y en este caso las autoridades de CEAL se han mostrado abiertos no solo al diálogo sino también a esta proposición y han mostrado toda la colaboración. Marcos, ¿cómo se va a dar, bueno hablando de negociación, no digo la negociación pero la charla y la presentación de este proyecto de ordenanza, no solamente con tus pares sino también con el resto de los concejales? ¿Pensás que va a ser algo simple, que va a poder salir rápidamente o que va a haber algún tipo de traba o de discusión respecto de esto? No, discusión, ojalá que exista discusión y ojalá que algún concejal cualquiera que sea advierta es una mejor forma de la que yo planteo para optimizar estos recursos pero no sé qué piensa la oposición, yo lo socialicé al proyecto ya con mis pares del bloque y todos de manera unánime han mostrado a favor del proyecto así que en principio el bloque de Cambiemos estaría de acuerdo con el proyecto y no sé qué puede llegar a pensar la oposición pero en este momento creo que la línea que está bajando el presidente de la nación es clara, la prioridad es la salud, la prioridad es la asistencia social y el proyecto viene en esa línea así que creo que a grandes rasgos no tendría que tener demasiadas objeciones y sí, si se quiere proponer la forma de ejecución de los recursos alguna mejor uno está abierto y en definitiva es un proyecto que uno lo pone a disposición de en este caso 17 concejales que pueden emitir su opinión se plantea la idea de una rendición de cuentas bimestral por parte del Ejecutivo por ahí crear alguna comisión específica integrada por concejales de distintos bloques para controlar la rendición de fondos, lo cual de alguna manera tampoco hace falta porque en la rendición de cuentas eso estaría también saneado pero bueno, yo para tratar de conciliar en el proyecto incluyo esa posibilidad también Marcos, la idea es presentarlo ahora que se lleve a cabo a partir del consenso con el resto de los ediles al referéndum de las próximas sesiones del consejo que todavía están en pausa Mira, el consejo empezaría a sesionar los primeros días de mayo la prórroga está ahí, está el 5 la idea es presentarlo ahora para que todos los concejales lo tengan y lo puedan ver y lo puedan analizar y obviamente ahí dependemos de lo que suceda con la evolución de la epidemia y lo que se decida respecto de las sesiones del departamento deliberativo o no una herramienta que se ha utilizado en otras localidades puede ser un decreto del intendente en el marco de la crisis de salud y en el marco de la crisis económica y que después el decreto de alguna manera sea aceptado y votado por el consejo deliberante no es una modalidad común pero dada la circunstancia también podría ser una posibilidad en tanto y en cuanto el consejo no sesione pero si logramos sesionar en mayo no falta tanto y una vez que los concejales, yo ya la semana que viene lo pongo en consideración el proyecto, lo van a tener todos los concejales se puede trabajar en comisión y ya para la primera sesión tener una opinión acabada respecto del mismo ¿Y hay alguna posibilidad que sea alguna sesión si es que se prorroga la cuarentena que puedan sesionar en forma remota, digamos, cada uno desde su domicilio pero darle continuidad legislativa a todas las tareas que tenían ahí pendientes? Mirá, el tema de sesionar en forma remota por lo que sé, no soy un experto en tecnología está bastante complicado, inclusive al nivel nacional la Corte de Justicia ha sido reticente hasta el momento en esta forma de sesionar y nosotros en ese sentido creo que vamos a ir en la línea que vaya marcando la Corte así que esa posibilidad no la veo tan clara y cuando se suspenden las sesiones del Consejo Liberante la realidad es que uno lo que puso en valor es la vida la vida de los empleados del municipio que trabajan en el Consejo de los propios concejales, de nuestras familias y si esa situación no cambia y no tenemos una nueva herramienta por ahí se hace difícil, pero como esta crisis si algo nos ha demostrado que es muy dinámica y muy cambiante y las situaciones van cambiando constantemente por ahí existe la posibilidad de sesionar de manera alejada los concejales y demás, con barbijo, digamos es todo muy dinámico la Organización Mundial de la Salud casi diariamente saca nuevas directivas lo que estaba bien en un momento ahora está mal y lo que estaba mal ahora está bien por ejemplo el tema del barbijo así que sorprende todos los días esto y quizás exista la oportunidad de sesionar en mayo ojalá, pero yo no sería tan egoísta de ahora porque presenté un proyecto quiero que se sesione cuando en su momento me manifesté, entre comillas, a favor de preservar la vida de todo lo que integramos al Consejo Bien, vamos a ver entonces las próximas horas porque esto va cambiando todo el tiempo Exactamente qué es lo que se decide En principio te agradecemos la comunicación estos minutos aquí a tiempo de radio vamos a seguir en contacto con vos seguramente en los próximos días Yo te agradezco a vos y algo que le quiero aclarar a todos los basuleños esta es una transferencia de recursos que no implica un aporte más de parte del vecino en concepto de tasa No va a salir un peso del bolsillo del azuleño para este fondo que ya está generado con el aporte de todos y en definitiva la pregunta es hoy qué preferís que te cambien la luz LED por una lámpara de sodio o que tengas tu bolsón de comida o si algún familiar o vos te enfermás vaya al hospital y tenga todos los insumos necesarios para que te atiendan de la mejor manera creo que esa es la única pregunta que nos tenemos que hacer esto no implica pagar nuevos impuestos para que la gente entienda y creo que es bastante lógico en este momento preservar por ahí estos recursos y utilizarlo como te decía para el área de salud asistencia social y si se quiere y si vienen los recursos de nación y de provincia y se genera una reserva en ese fondo yo no tengo dudas que habría que utilizarlo para ayudar al comercio de azul sobre todo en el arranque de actividades una vez superada esta pandemia bien Marcos gracias gracias por estos minutos gracias a ustedes un saludo muy amable